Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Eurotrack Simulator 2 y aquí estamos otra vez de nuevo con mi Scania bonito el camioncito y tenemos que ir a Limoges a entregar hígado de pescado o algo así, creo que es una auténtica mierda, menos mal que vamos separados de la caja y así no tenemos que oler el pestazo que debe tirar eso, así que estamos en la misma empresa donde terminamos el recorrido anterior le ha interesado nuestra forma de conducir, le ha gustado al empresario, nos ha dicho que somos los mejores y eso que tuvimos un accidente, como deberían de ser sus antiguos o la antigua empresa que usaba para el transporte así que bueno, oye, le hemos caído bien y nos ha pedido que le hagamos un transporte llevando todo ese hígado de pescado así que nada, pues nosotros nos vamos para la ciudad de Limoges vamos a ver si no tenemos en esta ocasión ningún accidente ni ninguna multa otra rotonda más con cuidadito, ahí está, perfecto pues nada, vamos a ver por dónde nos lleva el GPTO World of Tracks propaganda del juego a ver si conseguimos más pasta para poder comprar un mejor motor para este camión porque el pobrecito se queda sin chicha vamos ahí con cuidadito así, muy bien, perfecto hemos librado, perfecto bueno, ahora ya solo queda que remonte la velocidad antes de mañana ahí tenemos el aeropuerto con un avión, creo que es de Lufthansa por lo menos la cola parece, o de KLM una zona de 50, pero nosotros nos la pasamos por el forro de los cojones y como veis ya está amaneciendo se está haciendo de día y vamos a ver sobre todo que no tengamos ninguna incidencia en la carretera oh, está ahí la policía, la gendarmería mucha policía, poca diversión amigos no nos va a dejar correr, esperemos que se largue para algún otro lado oh, ahí va el tren de mercancías nuestro tren de Transport Fiber pues parece que vamos a tener mala suerte que se va a poner por aquí la policía va a seguir nuestro camino pues nada, esperemos que se aleje si no, luego no podemos correr que nos ponen las multitas y perdemos pasta aunque parece ser que el cabrón aquí el policía está acelerando también despacito fijaros que simpático va despacito y eso que a nosotros nos cuesta un huevo y ya lo hemos pillado y es una zona de 80 en teoría como estamos a punto de entrar en ciudad vamos a frenar o le endiñamos le endiñamos al madero estamos en Clemont Zorran ahí pasa otro tren de Transport Fiber tío de puta no frenes ahí colgado otro coche de la policía fijaros como pasan eso que es solo la policía pues nada ya tenemos dos vehículos por ahí así que habrá que tomárselo de momento con calma a ver si conseguimos que se vayan y se queden en la ciudad y que no nos sigan ni que vayan para donde vamos nosotros por si no será un auténtico coñazo de momento uno parece que se larga bueno perfecto ahí está dando lagazos al cargar el juego o las nuevas partes más rotondas mega rotondas aquí hay rotondas por todos lados bueno y también se ha marchado el agente del autorité así que vamos a aprovechar ya hemos salido de la ciudad así que aquí ya podremos ir a buena velocidad a 80 kilómetros por hora curioso que no sea 90 como en España pero bueno es Francia son sus leyes y hay que respetarlas cuando toque sobre todo si está la policía vamos a ver que no nos perdamos y no la liemos un peli en Paris creo que no es la siguiente salida entiendo o la liamos no tenemos que ir por aquí no sé si la hemos liado no no parece que no parece que no parece que vamos bien hay intersecciones más chulas que tienen por aquí vamos a ir con cuidado aquí no vemos un carajo perfecto pues hala ahí está suavecito suavecito pedazo de rotondas que tenemos por aquí y a la dirección Paris por peaje no podría ser de otra forma Francia hay que pagar hasta por respirar podemos incorporarnos pues hala venga bueno a ver si está abierto el telepeaje entiendo que serán estos de aquí sí parece que sí así que vamos a reducir la velocidad para que nos detecte no podemos pasar de 30 así que vamos a ir 20 por ejemplo perfecto hala aceleramos bueno esto es un decir yo doy piso en acelerado a fondo pero esto no acelera bueno pues ya nos desviamos de la A71 pues nada nos vamos de esta autopista a coger la A89 E70 vamos a ir suavecito así que no queremos volcar que no nos pase lo del capítulo anterior o de la ruta anterior y nada pues a disfrutar del paisaje amigos y de la autopista que para eso la vamos a pagar y bien cara y aprovechando aquí en la autopista que solo nos quedan unos 208 207 kilómetros también os comento que echaré también partidillas en el multiplayer para jugar contra otros jugadores que seguramente sea peor que jugar contra la AIA porque hay mucho cazurro en el multiplayer pero bueno así por lo menos fijaros ese coche lleva ahí tuning abajo eso no lo había visto yo un tunero en los bajos azules luces de neon pero bueno si se quiere gastar el dinero en esas cosas pues que se lo gaste está en todo su derecho y como digo pues haremos algún transporte de vez en cuando en el multiplayer pues para que sea más divertido para jugar contra otras personas con otras personas mejor dicho una contra otra pero esto no es un juego de conducción no es un juego de ir golpeando camión con camión una especie de destrucción derbi de camiones pues no no estaría mal algo de eso pero bueno aunque para algunos muchos suelen hacer esas burradas golpear el camión y tocarte un poco la moral pero bueno fijaros este puente que chulitio que chulísimo es vamos a ver uff acojona eh la coño que me voy acojona la altura que hay ahí madre de dios como para tener un pequeño accidente y salirte volando literalmente sales volando menos mal que aquí las barreras del juego son mega barreras ya está la publicidad dándonos poco por saco ahí está adiós grande al gendarme a la vaya siempre me confundo y doy a a limpio para brisas me ha hecho frenar el muy mamonetti hambre en cierto sentido es normal que están haciendo su trabajo pero ya podrían dejarme un poquito en paz yo creo que ya a las ocho y media es buena hora para quitar las luces y nada pues vamos a seguir conduciendo nuestro trailer vamos a ver desde la vista aérea a ver si somos capaces de no pegarnos la ahí está nuestro camioncete con unas ruedas chulas chulas parece que estamos borrachos estoy haciendo más eso que la leche ahí está el tren creo que ha pasado un tren por ahí detrás coño nos hemos comido el coche por hacer el tonto vamos a marcar las emergencias bueno menos mal que no le hemos hecho nada al pobre hombre no entiendo cómo han podido frenar ahí pues nada esas son las incidencias ya sabéis amigos si tenéis que conducir algún camión o cualquier vehículo terrestre mucho mucho cuidado ir atentos a la carretera porque fijaros en un momento que me he despistado pues nos hemos comido un citroen que hemos dejado chato chato me he dejado con el culo pero bueno ya oigo las risas de marquitos desde aquí seguramente ahora se venga la como hacíamos como hacía yo cuando veía esos vídeos y tenía algún accidente bueno ahora le toca a él mofarse obviamente y nada a ver si volvemos a recuperar la velocidad es curioso que estaban todos ahí frenados no sé muy bien por qué no había ninguna intersección ni incorporación ni nada por el estilo algún dominguero pero bueno otra vez peaje pues nada vamos apagar aquí lo tenemos vamos a ver si está más o menos vacía el telepeaje perfecto ahí está vamos a ir suavecito ahí a menos de 30 para que nos abra la barrera 70 napos que nos han salvado ahí de gratis y bueno y ahora París Limoges por la A20 como veis igual que en Transport Fiber todas las carreteras llevan a París y nosotros en Transport lo mismo llevamos todas las carreteras o todas las vías férreas van hacia la ciudad parisina vamos a frenar un poquito ahí está perfecto venga a ver si el camión aguanta la chicha de subir esta pedazo de rampa lo malo es que teniendo accidentes de este pelo que hacen devaluar nuestra carga vamos a conseguir mucha pasta para poder comprar y mejorar este camión ponerle un motor mucho más potente porque este pobre camioncete se caga un poquito en las cuestas y tampoco es que sea una carga muy grande vamos a ver confundido de montón 17 toneladas de pasta de hígado tampoco es que sea mucho pero bueno pobre camión da lo que puede tampoco le podemos exigir mucho más por el motor que tiene pero bueno pues ya estamos cerquita cerquita pocos minutitos de nuestro destino a ver si ya no tenemos ningún percance que ya hemos tenido una multa un golpecito un golpe pero es lo que tiene salir por ahí con el camión bueno pues estamos llegando ahí está el limonjes sud el sur de limonjes pues saldremos por aquí nos lo dice el gps y si nos lo dice el gps habrá que hacerle caso así que vamos a ir marcando la salida y vamos a ir despacito que vaya acelerando poco a poco el camión así suavecito no viene nadie pues venga nos metemos nosotros bueno vamos a llegar también justo a a cumplir la fecha de descanso las horas de descanso fijaros ya está la camita casi 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 azul otra cosa que también hay que llevarlo a rajatabla las horas en el tacógrafo las horas de conducción y descanso que si no nos ponen multita también bueno aquí en el juego no pero bueno si cuando te quedas medio sopa pero no es la policía sino que es el propio juego el que te multa descubierta limonjes que tampoco habíamos estado básicamente no hemos estado en casi ningún sitio de Francia vamos a ver si algún buen hombre nos deja pasar vamos a ir con la policía vamos a meternos en este carril ya que está aquí cerquita aquí es vamos a ir marcando ya para ir metiéndonos por aquí así suavecito suavecito bueno concesionario de Volvo que hay ahí adelante y aquí está la empresa a la que tenemos que hacer la entrega se llama Wildnet no sé qué vaya he pegado demasiado al freno Wildnet Transport Tikon bueno pues vamos a ver como nos lo pide eso va a ser muy complicado para mí así que vamos a hacer un poco trampillas y lo vamos a dejar ahí a jugar seguro ya que todavía como veis no controlo todo 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 soy un conductor experto soy un pelín manco así que vamos a hacerlo así con cuidado me pasa pisando el freno eso a ver si aprendo a no pisar tanto el freno ahí perfecto bajamos las patitas y bueno buen trabajo aunque hemos tenido un golpecito pero bueno un 1% tampoco hemos tenido mucho daño pero bueno perfecto pues no está nada mal hemos ganado 7000 dólares euros perdón y 430 de experiencia así que ni tan mal y nada pues vamos a dejar esta ruta este capítulo por aquí y como siempre muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo